Bienvenidos y hoy te vamos a ver cómo desemparajar tu columna GBL Flip 5 con Bluetooth a un iPhone. Bueno, si por ejemplo vosotros queréis desconectar columna de iPhone, pues bueno, lo primero tenemos que ir a los ajustes, aquí abrimos la pestaña Bluetooth, aquí como vemos tenemos conectado GBL Flip 5, pulsamos a esta tecla I y aquí como vemos la, bueno, de azul opción, primera, desconectar. Y así ya como hemos desconectado una columna de vuestro iPhone. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!